El caso es que este muchacho al cual yo visito con la única intención de beber una copa, a pesar que a veces cambiamos favores mutuos, es un enamorado de la pesca, de la pesca con mosca más concretamente. Vive de sus rentas, por lo tanto se lo pasa el día pescando durante la temporada, y cuando no es así, bueno, él revisa sus moscas, lee revistas especializadas, y cuando se veste una trucha, según el mismo me dice, o mejor un lucio, hay que soltar carrete, porque de lo contrario se cortaría el sedado. Y eso es exactamente lo que usted acaba de hacer, por lo tanto tendrá que recoger carrete, cambiar la mosca y lanzar el anzuelo, una y otra vez. Y si llego a pitar, va a tener que tener mucha paciencia, y sobre todo, mucha habilidad. En las unidas cuentas, que hacer una pregunta no basta para obtener una respuesta, como a lanzar una red, no significa que ésta se llene de pesas. Usted y yo sabemos cómo es la cosa, yo no lo pescaré, usted ya se ha negado a ello. A ver, acordemos algo, tal vez usted me pesque, pero luego me soltará. ¿Y por qué habría de hacerlo? Por amor al arte de la pesca, mi querido Dolby, por la belleza del gesto. Lo que sí queda completamente descartado, es que yo acabe en su plato. En el escenario vacío, siempre, precisamente en el instante anterior, anterior a Yokohama. Pero en el instante en el que, por decirlo de algún modo, abstracto, en el que todo se precipita hacia la acción. Pero en el instante en el que aún nada se escapa, nada se escapa. En ese instante en el que el mismo ojo, que el ojo se niega a conocer. Asechando a la continuación, en el instante intermedio, en la lenta subida de la luz, de la luz al más cienciente. En el instante en el que la retina sorprendida se contrae. Habrá que intentar decir, no para comentar, sino para excitar la imagen, incitar a la imagen, o al menos motivar a la gracia.